¡Suscríbete al canal! 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 aquí está el cable trae como unos hinchos que lo sujetan hay que quitárselos para poder sacarlo bueno pues ya saqué el cable allá en el lado de la transmisión trae como que estos ganchitos nomás los presionas y sale presionas y lo empujas y sale ya se libera el cable entonces ya nada más la fuiste tirando y pues sale, ya sale todo el cable y listo ahorita vamos a poner el nuevo bueno ya nos llegó el cable bueno aquí ya lo metí igual como lo sacamos aquí está el cable nuevo y pues vamos a terminar de instalarlo bueno aquí ya pusimos el cable en su lugar, está puesto pues vamos a empezar a armar todo ahí va ahí va quedando ahí va quedando ahí es lo que me encontré si no queda mira armado el cliente bueno aquí ya casi terminamos ya casi está todo puesto podemos ver en la pantalla ya que ahí están bien parking reversa neutral directa todo está muy bien ahí está excelente aquí está aquí está aquí está Gracias.